Hoy, en Historias del Ciclismo, hablamos de una de las clásicas más recordadas de la historia. Hablamos del infierno del norte, la Paris-Roubaix, donde el equipo Mappéi hizo una de las mayores exhibiciones que se recuerdan en un equipo. Mappéi acostumbraba a dominar las clásicas de adoquines, tal como hace Quick Esteba a día de hoy, aunque no con tanto dominio en la actualidad. Pero con esta carrera escenificó perfectamente su dominio con un triplete para la historia, donde Johan Musiou, Gianluca Bortolami y Andrea Taffi ganaron la prueba. Y sí, digo que ganaron, los tres. Porque los tres levantaron los brazos. ¿Y cómo se repartieron las posiciones? ¿Quién decidió que ganara Musiou? ¿Esprintaron los tres por igual? No. La victoria se decidió desde el coche, y fue para el belga Johan Musiou. Los corredores de Mappéi aceleraron por equipo, y se marcharon por aplastamiento. Destrozaron literalmente la carrera en el tramo de pavé de Hel-Esmess, y sus rivales, entre los que se encontraban Chimil o Ekimov, no pudieron irse con ellos. Como si de una contra de los por equipo se tratara, los cuatro corredores de Mappéi se marcharon en solitario. Y ojo, porque podía haber sido un cuarteto el que llegara meta, porque Franco Valerini también estaba en cabeza. Pero unos pinchazos le impidieron seguir con ellos. Los tres de cabeza gestionaron perfectamente los relevos, y ya solo quedaba saber cuál de los tres corredores de Mappéi se iba a llevar la victoria. ¿Y cómo se decidió el orden de llegada? Pues se decidió por teléfono. Sí, Patrick Lefebvre, el belga director del equipo, llamó por teléfono al empresario Giorgio Squintzy, patrón y dueño de la marca Mappéi, y le dijo que quién quería que ganara. Squintzy dijo que gane Musiou, que pa' eso es el fichaje estrella del equipo. Quizás fue una decisión controvertida. Quizás lo mejor hubiera sido dejar a los tres corredores disputarse la llegada en el velódromo, como si de un sprint de pista se tratase. Esta es, sin duda, una de las grandes historias de la Paris-Roubaix, una de las grandes historias del ciclismo y que estará siempre en la memoria por los aficionados. Os recomiendo, como siempre, que veáis la carrera íntegra, que fácilmente podéis encontrarla en YouTube. Y no olvidéis suscribiros y darle a like. Un saludo.